Amor, ya está mi soledad, a mi vez volver, que el mundo se me da, que espero amor en esta unidad, porque este corazón ya le cumple por volver a todo un precioso rey, es algo amor, es algo amor, es algo amor, es algo amor. Y el próximo cantante se viene Lucas, con un tema nuevo del mundo, se llama Lucas Ancillario. Aplausos a los chicos de Lucas, participante número 3. Cuando quieras más. Bueno, hola, un poquito más, ahí está. Ya se viene cansado, ya se viene cansado, ya se viene cansado, ya está viviendo desde Buenos Aires, que estuvo presentándose ahí en el castillo, el señor Jópez Obrador. Bueno, espero que no se haya abierto, se lo digan a los amigos que me han llevado, por ser Lucas, que sale, que me dicen que no aguanto siempre, sin condición a mí. A ver si les gusta. No, dice no es. Creo que es el uno, compañero, 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 yo lo digo.